Hey que tal, bienvenidos a un contenido más de este canal, arrancamos en el acto en Gol Viral. La selección de Alemania atraviesa una de sus peores crisis en décadas y un nuevo proyecto se viene abajo. Este domingo 10 de septiembre Hans Flick ha sido removido del cargo de seleccionador. La Federación Alemana de Fútbol ha tomado la decisión tras la derrota ante Japón el ciclo de Hans y Flick. En la selección de Alemania ha acabado luego de dos años, luego del fiasco del Mundial de Qatar 2022. La Federación Alemania de Fútbol había dado el voto de confianza al ex entrenador del Bayern Munich. Sin embargo, la organización decidió remover al entrenador del cargo tras la goleada encajada ante Japón este sábado en tierras germanas. Neuendorf, presidente de la Federación Alemana, se pronunció sobre el despido del seleccionador. El consejo coincidió en que la selección necesita un nuevo impulso tras las decepcionantes resultados recientes. Necesitamos un espíritu de optimismo y confianza con vistas a la Eurocopa en nuestro propio país. Para mí, personalmente, es una de las decisiones más difíciles de mi mandato hasta ahora, porque valoro a Hans y Flick y a sus compañeros como expertos del fútbol y como personas. Sin embargo, el éxito deportivo tiene la máxima prioridad para la Federación Alemana de Fútbol. Por lo tanto, la decisión era inevitable, añadió. ¿Quién tomará el mando en Alemania? Rudy Boller, director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, será el encargado de dirigir a la Mannschaft, lo que restará fecha FIFA de forma interina. Desde ahora, son en nombres para tomar el puesto de Flick, como Jürgen Klopp, Julian Nelsmann, Matthias Sammer y Oliver Glasner. Así terminamos con el video de hoy de Estás de acuerdo con la noticia. Nos vemos en un siguiente video con más info aquí en Gol Viral.